Rachel Carson fue una de las primeras mujeres en la historia que luchó por defender al medio ambiente. Nació en 1907 en los Estados Unidos y después de especializarse en zoología, se mudó al pueblo de Maryland. Ahí notó que los cultivos eran rociados con un pesticida muy tóxico llamado diclorodifenil, tricofleonato, mejor conocido como DDT, que contaminaba todo. A través de la observación, vio que el uso de este químico había hecho desaparecer una especie de pájaros de ese pueblo. Por lo tanto, concluyó que algún día estos químicos también podrían afectarnos. Para dar a conocer este terrible hecho, Rachel publicó su libro Primavera Silenciosa en 1962. Las compañías que vendían esta sustancia se pusieron en su contra, pero ella se mantuvo fuerte y continuó su lucha para que el plaguicida DDT dejara de usarse, sin importar que la tacharan de mentirosa. Gracias a Rachel, se modificaron muchas leyes de cuidado ambiental en distintos países, para lograr proteger el lugar donde vivimos.